A temprana edad comprendí que veía el mundo de un modo distinto a los demás. No lo olvides, tú también perteneces aquí. Tienen suerte de que vengas. Ya lo sé. Yo no era para el gusto de todos. Esta famosa Cruella está en todas partes. ¿Cómo va ese dicho? Soy una mujer. Tráela. Óigame, Ruggiero. Sea amable. Y amistosa. Cruella. 28 de mayo, en Cines y en Disney Plus Premier Access. Cruella.